Un grupo de productores participaron de una actividad en la finca del beneficio orgánico Las Orquídeas en Pueblo Nodo de Rivas. En este lugar aprendieron sobre el uso de estas harinas, la cual se ha popularizado entre los agricultores orgánicos y realizaron una capacitación en este tema. Roberto Chacón, encargado de la oficina del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Pérez Celedón, dijo que este es un proceso importante. Agregó que la teoría y la práctica se combinaron para que les quedara claro la idea del uso y manejo de estas harinas, las cuales permiten darle más nutrientes a la tierra. Las mismas son alternativas cómodas y menos contaminantes. Entonces nosotros lo que estamos ahora es metiendo lo que es las harinas de roca, por ejemplo un polvo de piedra se mete en un molino, que es un molino de martillos, entonces esa harina de roca, ese polvo de piedra se convierte en harina de roca. Entonces la harina de roca lo que vamos a utilizar nosotros es como un fertilizante para el suelo. Lo que hacemos es agarrar, no sé, si tenemos una era de 20 metros de largo por un metro de ancho, entonces aplicamos sobre esa era dos sacos, por ejemplo, por dar un ejemplo de harina de rocas. Entonces esas harinas las vamos a incorporar. Su elaboración no es tan sencilla, pues se requiere un molino especial, de ahí la importancia de que se conociera el proceso. Eso sí, la importancia de los minerales permite que el suelo reciba nutrientes naturales. La harina como tal tiene minerales, entonces esos minerales van a estar disponibles para la planta más fácilmente. Muy natural, muy ecológico, muy orgánico, que por ejemplo utilizar algunos otros pesticidas que son mezclas químicas, que son mezclas físicas, que tienen un alto valor en el mercado y que eso acidifica el suelo, contamina el suelo y las fuentes de agua. Entonces nosotros estamos apostando a esas tecnologías. Después de eso se hizo una demostración sobre cómo elaborar esas harinas de roca. No todas las personas tienen un molino en una finca. El funcionario también dijo que la intención era que las personas se involucraran en el proceso y empiecen a cambiar el uso de químicos por este tipo de harinas que también se encuentran en el mercado. La asociación, en conjunto con el MAC, somos los que estamos coordinando todos estos procesos. Entonces la asociación quiere más bien que más gente se involucre en el proceso para que más gente se capacite y más gente maneje estos sistemas. Lo manejamos aquí en San Isidro, en la oficina del MAC de San Isidro, se maneja en la oficina del MAC de Pejiballe. A nivel nacional, las direcciones regionales tienen gente que están metidos en esto. En la gira participaron productores de Tinamastes, Chimirol, Canán, Pueblo Nuevo, Cedral y San Isidro de El General.